Buenas gente, ya estamos aquí una semana más con un análisis más y en esta ocasión le toca a Monkey Island 2, sí, el 2, no el 1, ni el Return ni el 3, no, el 2, la segunda obra que hizo Lucas, bueno Lucas, Lucas Games, con la saga Monkey Island, la saga de piratas. Si hace poco os traía aquí mi análisis del primer juego, el segundo no podía ser menos porque viene a ser un más y mejor. Todo lo que hacía bien Monkey Island 1 lo amplía y lo hace más grande aún Monkey Island 2, más allá de su final, ¿vale? Igual lo comentamos cuando termine el vídeo. Entonces, ¿de qué va esto? Pues en Monkey Island 2 volveremos a encarnar a Guy Bush Tripwood, este señorito que vive aventuras piratiles a lo largo del mundo intentando encontrar tesoros como buenamente puede. Así, la acompañaremos en un viaje por distintas localizaciones, más localizaciones que en el primero, intentando encontrar ese tesoro que siempre se le hace bastante esquivo enfrentándose a múltiples peligros. La trama está bastante bien, ¿vale? La trama es bastante más que correcta, pero si la analizas como core de trama, no quiero entrar para no hacer los spoilers, es lo que hay. Lo que hace grande a estos juegos, dentro del apartado de su historia, son los diálogos. Tiene unos diálogos tan buenos, con una cantidad de humor tan brutal, que es que no puedes parar de reírte en muchos tramos del juego. Es que es un auténtico festival del humor, este Monkey Island 2. Creo que han cogido lo que hacía bueno al primero y le han dado un girito más, le han dado un extra para hacerlo todavía más divertido y con diálogos todavía mejores. Además, son diálogos que el paso del tiempo no ha empañado. Siguen siendo diálogos muy vivos a día de hoy, con crítica social, con algunas cosillas que incluso llegan a sorprender que estuvieran en un juego de hace tantos y tantos y tantos años. ¿Verdad? Que Monkey Island 2 sorprende mucho en cuanto a la calidad de sus diálogos y al nivel de su humor. Estaban sembrados, vaya, esta gente estaba sembrada en su momento. Además, técnicamente se da un paso adelante, yo creo que muy importante, no solo porque el pixel art está más detallado, se ve todo mucho mejor, se reconoce mejor en pantalla todo lo que hay, hay hasta algún elemento móvil, mucha más variedad de sitios, o sea, es un festival visualmente. En lo que es a pixel art de este dibujado prácticamente, prácticamente dibujado a mano para las aventuras gráficas de la época, me parece el techo. Y si a eso le sumas una banda sonora que funciona mejor que en el primero. A ver, no nos engañemos. Las notas de Monkey Island en la primera entrega son buenísimas, pero, pero, no suenan tanto como deberían sonar. O sea, se paran un montón de veces, tienes trozos muy largos del juego sin apenas música. Y en esa segunda entrega eso no sucede. Tienen la música, gana mucho protagonismo, da un paso adelante, se oye mucho más, tiene más pistas, son pistas más largas, son pistas que además varían según de una zona a otra, cosas que a día de hoy damos por sentadas. Y que antes de este Monkey Island 2, pues no lo eran tanto. Creo que lo que más da un paso adelante dentro de este juego es el apartado sonoro. Es alucinante el nivel de la música, la cantidad de música y la calidad de música que tiene este Monkey Island. Es increíble, de verdad. A mí me decepcionó un poquito en este aspecto la primera entrega por aquello de que hay muchos ratos sin, pero en esta segunda es lo que yo recordaba de los Monkey Island. Así es como eran, y al menos como van a seguir siendo en mi cabeza. Después, jugablemente, tampoco inventa nada. Sigue siendo una aventura pixel art, basada en los verbos, en ir, esto va aquí, esto va allí, con unos puzles muy, 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 muy locos, no está el pollo con polea, pero hay puzles que están bastante guays, con cursos de escupitajos, hay muchas cosas bastante graciosas que se te van a quedar en la cabeza porque va a costar que las saques. A ver, no son juegos sencillos, los Monkey Island nunca han sido juegos sencillos, estas aventuras gráficas jugaban mucho con el ensayo y el error, con el tengo esto aquí, lo intento combinar con esto, lo pongo aquí, se lo doy a este, me voy para aquí, me voy para allá. Hostia, cuesta, cuesta a veces acertar, y cuando el juego es tan amplio como en esta ocasión, y mantienes muchos de los ítems en el inventario, que esto es algo que las aventuras más modernas ya no hacen tanto, muchos de estos ítems, cuando han cumplido su función, desaparecen del inventario. Aquí no, aquí muchos de ellos, hostia, te acompañan durante muchas y muchas horas, una cantidad de horas que dependerá bastante de lo afortunado que estés, de cómo funciona en tu cerebro, o de si usas guía o no. O que con guía os puedo durar 5 o 6 horitas, y sin guía igual estáis 20 para sacarlo. Usaréis a la cama pensando, hostia, y esto, cómo le eches, cómo avanzo por aquí, cómo voy por allí, qué puedo hacer, y si combinara esto y esto, y al día siguiente probaréis y dices, hostia, que funciona, hostia, que no funciona. Que funciona, que locos estaban, que te deja probar y te dice que no, lo mismo. Juega mucho con el humor en los puzles, juega mucho con el humor en los diálogos, y en general es un juego que yo recomiendo muchísimo, las dos primeras aventuras de Monkey Island, y luego jugarse el Return, que ya lo he jugado en el momento de grabar este vídeo, porque creo que como conjunto funcionan estupendamente bien. Ese Guybrush en este juego, que vuelve a la piratería, que descubre que Lechuk lo está intentando resucitar y tiene que evitar esa resurrección, como buenamente puede, que es engañando y siendo un desgraciado durante gran parte del juego. Y eso es impagable. O sea, las aventuras de piratas que nos dio Lucas con estas dos primeras entregas de la saga Monkey Island, el 3 en adelante, no me meto, el 3 está bastante bien, pero después la cosa decayó un montón y devaluó bastante una franquicia que es legendaria. O sea, la primera entrega junto con esta segunda son magistrales, y si le sumamos una tercera, que yo he disfrutado muchísimo, la acabé ayer en el momento de grabar esto, hostia, tenemos una trilogía con Monkey Island imprescindible para los fans de las aventuras gráficas, para los fans del humor y para los fans de la piratería. Que sí, que hay que tener cierta paciencia con el tema de los puzles, que hay que tener cierta paciencia porque hay cositas que no son evidentes y os va a costar un huevo sacarlas si las sacáis por vosotros mismos. Pero eso, en la era de YouTube o de las guías, no debería ser un problema. En su momento sí, en su momento era un problema muy gordo, y posiblemente por eso la gente que lo jugamos en su momento estos juegos los recordamos como los recordamos, porque recuerdas ese puzle porque igual estuviste dos semanas hasta que lo sacaste. A día de hoy, si te atascas dos días, lo más fácil es que te vayas a una guía. Yo sinceramente os recomiendo en este tipo de juegos, Monkey Island 1 o Monkey Island 2, no usar las guías, no iros a vídeos de YouTube, no hacer estas cosas porque os vais a cargar parte de la experiencia. La experiencia es sacar esos puzles, girar la mente y pensar como pensaban los creadores de este juego, porque de verdad que lo vais a pasar muy, muy, muy bien. Y ya estaría, Monkey Island 2, para mí una auténtica virguería de juego, el mejor de los dos primeros. Ya lo comentaré cuando hablemos del tercero, si me parece que está a la altura o no está a la altura, bueno, ya ha venido el vídeo. Y ya estaría, nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser prontito, seguro, así que hasta dentro de nada, y adiós. Tum, 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 tum Gracias por ver el video